Bueno, bueno, bueno. Últimamente la tenéis más que yo. Decís que la botella de Miriam es lo que tiene que ocurrir y todo eso. Pues mira, pues más ración de Miriam, ¿vale? ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Yo flipando ahora mismo. Estoy muy bien, pero estoy flipando. Estoy flipando. A ver, ponemos en antecedentes aquí a la gente que esté viendo este vídeo. Vale, lo que tienes en las manos es la figura de Harry Potter de Inart, que ya hicimos un vídeo. Para flipar. Bueno, hice yo un vídeo de unboxing y de análisis de los complementos hace como, no sé, una semana. No sé, porque esto posiblemente saldrá cuando esté en Argentina, ¿vale? Así que no sé exactamente cuándo hice el vídeo, pero teníamos pendiente este, ¿vale? Esta figura nos faltaba todo lo que es el proceso de ponerle los complementos, diferentes posturitas, vamos a ponerle muchos de estos accesorios, la base y todo el rollo. Pero lo primero, oye, ahora que la tienes en mano por primera vez, ¿qué te parece? Pues me parece que no sé, por cierto, un saludo Salva. Hola, Salva. Que es el dueño de esta figura. El legítimo propietario, sí. Yo no te la voy a dejar a ti, ni a mí, ni a nadie de esta figura, bueno, ninguna, ¿no? Pero es que viendo todo el tema de complementos, madre mía, es que voy a... Ahora la responsabilidad que tengo yo para ponérselos y todo para que no se me rompa es, vamos, tremendísima, ¿sabes? Así que... Bueno, pero por eso lo vas a hacer tú y no yo, porque para eso eres la que tiene las manitas hábiles. Así que, bueno, Miriam, ¿estás dispuesta a tocar a Harry Potter en el buen sentido? Estoy, estoy. A peinar no, ¿eh? Eso ya se lo dejaremos a Salva, pero vamos, que vamos a intentar postularlo un poquito. Bueno, ¿por dónde vas a empezar? Vamos a ver. Pues voy a ir despejando la zona de las cosas más grandes, es decir, voy a quitar la peana y a colocarle la pared esta, que por cierto es una pasada. Sí, la peana no la analicé yo mucho en el otro vídeo, esperando pues esto, que quitaras tú los plásticos y todo. Aquí vemos el escudo de Gryffindor y bueno, y esto va a ir con eso que tienes tú ahí, que me gustaría que lo tocaras porque tiene tacto de tela, es un tapiz. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Ya lo enseñaste eso también? Lo enseñé, pero ahora lo veremos bien porque eso es el diorama de Lux. Es una pasada. Es brutal, ¿eh? Es una pasada. Es brutal, es exagerado. Y lo guay, que eso no sé si tú lo sabes, es que las tres figuras que van a sacar de Harry, Ron y Hermione, cada una tiene su propia parte del murete ese. Sí, son muy listos. Sí, es que son muy listos. Que mira que bien está esto también, por si no tienes suficiente espacio, tienes la peanita con el nombre de Harry Potter, ¿vale? Por poner solamente al personaje o obviamente si te has comprado este pack, ¿vale? Que tiene el diorama, pues lo pones todo junto, que es lo suyo, ¿no? De hecho, paso por delante y colocamos. A ver, que lo pueda... Ahí va. Hola, tú, qué pasada, ¿eh? Qué pasada con el nombre aquí abajo. La verdad es que el diorama se ve espectacular, ¿eh? Qué pasada, es que se ve la profundidad y todo. Sí, sí, sí. Qué pasada, tío. El efecto profundo de la base está muy bien, está realmente muy, muy bien. Y la base, a ver, es aparatosa. No sé si nos cabría en una vitrina de TOLF. Habría que hacer a lo mejor la prueba, ¿no? A ver si, como dato para los coleccionistas, vamos a probar. Bueno, pues he preguntado a Juancar y a Alex12, que tienen la figura en sus casas, y efectivamente sí que caben una de TOLF, pero solo en la vitrina superior, en la última balda, ¿vale? En la que ya tocaría la parte superior con la madera. Y como veis aquí, de hecho, en la foto que ha mandado Juancar se aprecia perfectamente, entra, vamos, justita, justita rozando el palo, ¿eh? O sea, de hecho, no podrías poner, por ejemplo, a Hedwig, que de forma, pues, externa sí que podrías ponerlo, pero te cabe en una de TOLF. El diorama entra, rascaete. Bueno, y que no lo hemos dicho, también ya hay manes para poder colocar a Harry, que esto también se... Mira, también se... Sí, esto, las nuevas sinarlas lo están haciendo ya sí, que es genial, porque así va el pie donde tú quieres. Pues, aquí, muy bien, muy bien eso. Y aquí ya pondríamos esto. Y aquí parece que faltan cositas, ¿no? Esto vas a montarlo ahora también. Vale, pues vamos a ver si montamos el techo este. Ah, mía, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Este, ok. Toma, vale, me acabo de dar cuenta ahora también tú, que por detrás también está esculpido. O sea, tiene toda la parte de la piedra de Hogwarts también, o sea, con la vidriera y todo, o sea, es que no es un plástico así, random, al revés, ¿eh? Joder, de verdad, qué cosa más bonita y más... El diorama ya vale lo que cuesta, ¿eh? Como podréis ver, tenemos aquí que son iguales, pero sin los soportes estos en cada lado, ¿vale? Es decir, tenemos dos piedras iguales en cada lado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner a la lechuza. Vale, ok. Entonces, la puedes poner aquí, pues allá entonces vamos a quitar esta o en ningún sitio. Vale, 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 vale. ¿Vale entonces? ¿Te da la opción de ponerlo donde quieras o no ponerla? Muy bien. Entonces, ahora colocamos esto. Esto obviamente tiene que ir antes, Miriam, muy bien. Ahí. Es que claro, esto va encajado. Era esta aquí. Perfecto. Ahora, ahora. Qué chulo, qué chulo, qué chulo que da. Y entonces, aquí iría la señora lechuza. Si no se la queremos poner en el brazo a Harry, que también tenemos esa opción. En este lado, la lechuza va al revés de conforme va la figura expuesta, ¿vale? Entonces, como a mí no me gusta que esté miando la pared, voy a ponerla en este lado. Y así de guay nos quedaría el diorama con Hedwig ahí arriba, que queda muy gracioso. Y hay otro detalle, ¿no? Que puedes cambiar también. Y tengo otro detalle, que también nos hemos dado cuenta ahora, que puedes poner el suelo de parquet. Muy bien, que también queda muy chulo. A mí me gusta más el de piedra, ¿eh? Sí, a mí también. O sea, este igual es más procedente, pero me gusta mucho el de piedra. Pero bueno, tienes como más opciones, ¿no? Bueno, vamos a ver el farolillo este. Vale. Vale. Que lo podemos abrir así. Y vemos que dentro lleva como una cápsula, ¿no? Una parte de la cápsula que apretándola se enciende. ¡Vamos, la leche! Entonces, le meterías esto así. Y tiene dentro como si fuera la llama directamente. Que, oye, da muy bien el peo de fuego, ¿no? A ver, Miriam, que te veo con una jaula en las manos y tú no eres... Que está muy chula también, fijaros. No eres coleccionista de grillos ni nada, ¿no? No, no. ¿Esto qué es? Esto es la jaula de la lechuza, obviamente. Vale. Vale, que también tiene los dos pivotitos aquí, como arriba en la piedra que hemos puesto. Y la podemos colocar ahí dentro, ¿no? Y la colocas aquí dentro. ¡Qué miedo estoy pasando! Y no porque me pique, ¿eh? Es difícil cuando tienes que manipular algo que no es para quedarte tú, ¿eh? O sea, da mucha más impresión. Luego tenemos esta cadenita, que también entiendo que es como para cerrar la lechuza. Porque no se escape el pájaro, ¿no? Correcto. Es un poco así, de aquella manera. Vale. Vale. Y aquí tenemos. Oye, pues muy guay, ¿no? O sea, esto... Al pajarito. Está muy guay. Esto también se puede poner a los pies del Harry y queda muy chulo. Miriam, espérate, lo hemos hecho mal. Aquí ves la intuición. Aquí abajo hay un agujerito. No, no pasa nada. Esto es al directo. Ahí abajo hay un agujerito. Ah, como el pestillo, ¿no? Vale, vale, vale. Y esto se pondría ahí, ¿vale? Con pincitas y bien aseado cierras al pájaro. Muy bien. Bueno, como no se va a escapar y ya hemos visto el efecto, ahí vemos que queda perfectamente Hedwig en su jaulita. Estaba aquí mirando los libros, que es que son una maravilla. Es que realmente están escritos. Es que las hojas son realmente... Ya lo he enseñado el vídeo ya. Estoy flipando, pero es que la foto, la foto de familia que me estás contando. Es que... Eso lo grama, ¿eh? El que quiera verlo, que vaya a mi vídeo. Que esto ya lo he enseñado. Qué maravilla, tú. Qué maravilla. ¿Qué te parece, Miriam? Sí, le probamos el sombrero seleccionador, a ver si le toca la casa que le corresponda. A ver, a ver, a ver. Vamos a ello. A ver, porque esto se le pone, ¿vale? Adelante. ¿Está bien? Es que no lo veo, no lo veo. Sí, te lo coloco yo un poco más hacia adelante. Qué caña, tío. Es que es una pasada. Es que queda súper auténtico, ¿eh? Es una pasada. Queda súper full auténtico esto. Es una pasada. Vamos, o sea, va a decir Gryffindor seguro, ¿eh? Esto es para tener una mesa larga y estar ahí, montártelo todo como tal cual allí, ¿eh? Qué pasada, tío. Es espectacular. La verdad es que la calidad de los complementos, lo decía yo en mi vídeo en el unboxing, la calidad de los complementos de esto es absurda. O sea, tienen muchísimos y además todos muy, muy representativos. Bueno, Miriam, primera posturita, ¿vale? ¿Qué le hemos hecho? Aquí tenemos a nuestro Harry, le hemos puesto, nada, sencillamente el farol en la mano izquierda con la mano que lleva para ese agarre, en concreto, la del farolillo y le hemos puesto, pues, la varita en la mano derecha en una postura, pues, muy mágica, ¿no? La verdad es que queda genial. Yo, es que creo que me he dado de enamorar de la figura, te lo digo en serio. Es una pasada. O sea, una que no pillo y te has enamorado justo de ella, ¿no? No. O sea, manda huevos, pero en fin. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que está preciosa y el conjunto del diorama es espectacular, ¿eh? O sea, a mí este... En la peana normal, que sería esta, la que llevaba la versión normal, pues, muy guay. Pero es que, claro, el diorama deluxe este es una maldita locura. O sea, es espectacular. Y aquí, pues, oye, para terminar de hacerlo bonito en esta primera postura, una pequeña vista 360 grados para que veamos todo el diorama de Hogwarts por detrás y que veamos ahí cómo nos queda nuestro Harry apareciendo también en 360. Espectacular, chicos. De verdad, espectacular. A ver, porque Miriam quiere probar una cosa, ¿eh? Sí, yo quiero probar poner esto, ¿vale? Que es la base que hemos dicho que es de madera, de parquet o como queráis llamarlo, para ver el imán. Entiendo que tiene que ser suficientemente fuerte para no caerse, pero, oye, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal. A ver. A ver. A ver, esto ya estaría ahí. Vale. Vale. Y vamos a ver. Oye. Ha encajado perfectamente, ¿no? O sea, estás... Ya está. ¿Viste? Apayao. Una vez más, te has enamorado de la figura, así que a la mierda, Javi. ¿Le ponemos más cositas? ¿Hacemos más posturas? Vamos a ello. Venga. Bueno, otra posturita sencilla con la ropa normal, con el suéter y los pantalones de Hogwarts, sin ponerle aún la túnica, ni la bufanda, ni nada. Estamos aprovechando aquí este primer outfit. Le hemos puesto, como veis aquí, el libro en las manos, porque lleva también una mano especialmente hecha para la garra de libros, y nos queda ahí, pues, muy estudiante, que es muy Harry Potter esto. Y a la otra mano, pues, le hemos puesto la escoba, a petición de Miriam, se la hemos puesto así, apoyada en el suelo. Es en plan, en plan, Harry, una foto, y aquí él se pone con la escoba así, ¡ah, foto! Harry, foto, ¿no? O sea, foto TikTok. Vale. Bueno, está chula, ¿eh? O sea, está chula. Luego pondremos la postura de la escoba de otra manera, con la túnica y todo eso, pero bueno, ahí, Harry en el diorama, con la escoba, con la mano de garra de escoba y un libro. Es verdad lo que me está diciendo Miriam, mientras que vemos aquí la vista 360, no lleva el accesorio de la Nimbus 2000, lleva la escoba más básica y más roñosa que puede tener, que es la primera, pero, bueno, pues, también tiene cierta coherencia con el personaje aquí. ¿Esta figura es de la primera película y de cuál es? Esta figura es de la Piedra Filosofal, que es la primera película, correcto. Entonces, ahí no estaba la Nimbus, creo, como se llame, ¿no? No me acuerdo de la cronología, no sé si se la regalan al final de esa, puede ser, o algo así, pero bueno, da igual. El caso es que está en la escoba vieja, que aquí, pues, también le pega. ¿Otra posturita? Vamos a por otra, a ver qué más podemos hacer con el Harry. Empezamos a ponerle algo de ropita, ¿vale? Le hemos puesto lo que es la toga de estudiante de Hogwarts, con su escudito de Gryffindor, y mirad qué cosa más chula, ¿eh? O sea, la verdad es que queda súper realista. Le hemos cambiado el libro para que tenga otro distinto, y es así una postura, pues, imitando un poco también a esta postura que salía en las fotos promocionales de la figura de Inart, que así, pues, vamos a tener un poquito de referencia y vamos a ver cómo las podemos reproducir con la figura real. A mí esta me gusta mucho, no sé qué opina nuestra experta, Miriam. La verdad, es que queda genial. Es que te lo digo en serio, y no es por... Me está encantando la figura y todos sus complementos. Me podría... Si esto, ¿tu hija pudiera jugar con ello? Hombre, por Dios. ¡Buah! Tu hija lo fliparía poniéndole esto, la túnica, quitándole el gorro. Vamos, sería una pasada. Y aquí, pues, como siempre, una pequeña vista 360. La parte trasera siempre va a ser la misma, obviamente, pero mola ver cómo sale aquí nuestro Harry, para que veamos la postura por los laterales, cómo queda ahí desde todos los sitios, y la verdad es que súper, súper guay, ¿eh? Otra posturita que también estamos reproduciendo de una de las fotos promocionales de Lineart, como estáis viendo aquí. Harry, sencillamente en pie, con la mano izquierda relajada, y con la varita en la mano derecha, pero sin utilizar, ¿vale? Lo tenemos en modo descanso, en modo tranquilo. También queda muy bien. Vemos ahí que hemos podido ajustar un poco esto, que no lo hemos dicho, pero la toga tiene un fino hilo de alambre con el cual puedes darle cierta corporalidad. Por eso, pues, nos puede quedar muy bien para un montón de posturas distintas, bien sea así relajado o bien sea un poco más dinámico. ¿Qué le parece a Miriam esta posturita? La verdad es que me encanta la postura, pero voy a decir algo que, oye, que nos lo podían decir en comentarios. Estamos, Javi y yo, diciendo que si esto es capucha o no es capucha, ¿vale? A ver, darle la vuelta si quieres. Porque al final voy a darle la vuelta y lo vemos. Yo digo que aquí normalmente él lleva una capucha. Javi dice que no lo sabe cierto. Yo creo que esto lo han dejado así porque es verdad que cuando lleva la capucha, la caída que tiene lo que es la capucha no es esta. Se queda como más elevado y queda un poco peor. Entonces yo creo que lo han hecho así en plan de vamos a hacer como que lleva la capucha, pero sin capucha. Sé que no tiene importancia, pero es un detalle también, ¿no? Sé que en comentarios pone, sí que llevaba capucha, tienes razón, o no, mirad, te estás rayando, que también puede ser, que de mi obvi memoria últimamente no está muy bien. Y ahora, como siempre, una pequeña vueltecita a 360 para que veamos aparecer a nuestro Harry también en esta postura y que miremos qué bien queda por todos los ángulos. Empezamos a jugar un poco con posturas ya dinámicas, de movimiento, ¿vale? Aquí estamos intentando imitar un poco esta postura. No sé si nos ha llegado exactamente igual, pero bueno, más o menos es el efecto. Y aquí vemos a Harry ya lanzando un hechizo con su varita y con la otra mano, pues en esa típica otra postura como de guardia de esgrima que suelen utilizar los magos cuando están atacando o defendiendo, ¿no? Un detalle que me gusta mucho es que no solamente la parte de los bajos de la toga se puede posturear un poco con los alambres que lleva, sino que incluso las mangas tienen un finísimo alambre, ojito, con la manipulación de esto, con lo cual podemos darle pues como el efecto de la dirección del viento. Se ha intentado que cuadre un poco esta manga con esta otra que está echada para atrás, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho esta postura también. No sé qué piensas de esta, Miriam. Voy a añadir que me gusta mucho que vayan vestidos así con tela porque al contrario que otras figuras que tú tienes que no se pueden posturear porque al final el traje se... Las de goma, ¿no? Sí, generalmente. Esto puedes hacer la postura que te salga de ahí, del mismísimo, porque puedes ponerle una dentro de un mes y medio a otra y la ropa va a quedar igualmente igual. Eso sí, por esa parte tienes toda la razón. Otra cosa ya es lo valiente que sea cada uno a la hora de manipular sus figuras y todo el rollo. Nosotros estamos sufriendo un poco básicamente porque la figura esta pues no es nuestra y hay que devolverla en el mismo estado en el que nos la prestaron. Vamos ahí, Harry volando con su escoba y que no se note la magia del cine. Efectos especiales de AliExpress aquí ahora mismo. Pero bueno, Miriam, ya puedes parar la feria. Vamos a ver el efecto que hace. Estamos aquí con la escoba que la hemos colocado en postura de estar montando la escoba en plena clase de vuelo y la verdad es que queda bien. A ver, visto así por delante parece que se está agarrando el ciruelo con dos manos. Javier, de verdad, macho. Me encanta que te escandalices por esas cosas, como si no me conocieras. En fin. Pero bueno, muy bien, me gusta la postura. No sé si nos ha quedado, voy a ponerlo aquí en pantalla, no sé si nos queda exactamente el efecto de la foto promocional. También es verdad que esa foto llevará algún retoque para que esto quede volando y todo el rollo. Algo para que no se note que nadie la está cogiendo. Pero, oye, bien, está bien. Pienso que quedaría bien algún tipo de accesorio que la figura no la lleva para poderlo poner en una postura así y que se viera lo menos posible. Porque esto es muy bonito de poner así y es muy característico también de Harry Potter en el tema de vuelo. El típico palo que les meten por detrás. Exactamente. Y luego soy yo el que digo barbaridades con lo del ciruelo a dos manos, ¿no? Escúchame, pero esos palos que vienen no los metes por detrás. Es que no... Aquí hacemos otra variación de postura con escoba que también queda muy chula. Estamos viendo aquí... Estamos viendo aquí en la foto oficial. Ah, bueno. No pasa nada. Da igual, no la vamos a encender ahora. Aquí veis la foto promocional en la que vemos a Harry con la escoba mano derecha recta y en la mano izquierda el farolillo ahí colgando, ¿vale? Así que bueno, esto también queda... El farolillo colgando no suena mal. O sea, si todo va a sonar mal aquí ya no podemos hablar el castellano. O sea, basta, ¿eh? Harry, llevas el farolillo colgando y llevas todo el troncho en la mano. Las cosas como son. Pero bueno, muy guapa también esta postura, Pero sigo echando de menos que claro, aquí... Algún soporte que vaya por dentro. Sí, hoy se nos va de las manos este vídeo. Para que Harry esté... Es que molan estas posturas dinámicas. Sí, sí. Falta un soporte. Ya mismo. Sí, es que claro, el soporte puede ser la persona en cuestión. Pero a ver, ten ahí una persona contratada haciendo... Bueno, ya estamos llegando ya casi al fin del momento postureo. Vamos con las dos últimas posturas. Menos mal, menos mal. Y no es porque no me guste, sino porque parezco cada vez que lo intentamos ¿cómo se llama? Articular. Sí, sí, sí. Horrible. No he sufrido tanto por una figura mía en la vida, ¿eh? O sea, esto de que sean prestadas a ti no te hace ningún bien, ¿eh? Bueno, mirad, le hemos puesto la otra capa que tiene, la capa como de abrigo de Hogwarts también. Fijaos qué chulo queda y la bufanda. Esto vendría a ser un poco una réplica de esta postura de la foto oficial para que veamos que esta pues también se puede hacer. Creo que la bufanda, Miriam, nos ha quedado un poquito demasiado larga, le cuelga demasiado, le tapa un poco lo que es la chorra. Sí, a Harry le cuelga mucho. a Harry le cuelga. Estamos que nos salimos, ¿eh? Estamos que nos salimos. Es que me se quito ya y ya hay que reventar un poquito el motor. La verdad es que está muy bien y así en estos primeros planos, o sea, fijaos qué bonito queda, qué bien se le ve la cara, qué natural. La verdad es que, chicos, hay que decir que el pelo rúted en este caso para mí es cien mil veces mejor que el pelo esculpido. Total, total. El pelo esculpido queda muy bien, pero le da un rollo Sí que es verdad que hay que moldearlo un poquito como hicimos con el aragor, ¿no? En plan de con un cincelito y agüita y tal, porque eso ya se lo dejaremos a salvar, pero es verdad que muchísimo mejor así que esculpido, Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver una vista 360 de esta postura y vamos con la postura final. Cuidado con los derechos. Por eso canto. Pues con esta musiquita de piano que he tocado yo para que no nos salten los derechos, espero al menos que nos salten los derechos, que no está tan bien tocada, esta es la postura final de nuestro, entre comillas, Harry, ¿vale? Porque no es nuestro ni me coña. No es nuestro, no es nuestro. Pero así lo expondría yo, posiblemente, ¿vale? Vamos a detenerlo. Con la peana, con unos cuantos accesorios puestos a modo de, pues de recordatorio de exposición, ¿vale? Algunos no procederían ahí ni de coña, ¿vale? El sombrero seleccionador nunca iría ahí en el suelo. La carta ahí tan bonita al lado de la pila de los libros o de las ranas de chocolate o la piedra filosofal tampoco procedería. Pero y lo chulo que queda. Pero efectivamente. Qué chulo que queda. Y lo bonito que nos queda así. Y lo bonito que queda. Mirad a nuestro Harry que en esta última postura la verdad es que es espectacular. O sea, realmente, esta es muy buena para exponerlo así. Yo lo pondría así, tal cual todo. Tal cual, con Hedwig en la mano, con la capa y la bufanda de Hogwarts, con esa expresión que le han hecho medio sonriente, está súper bonito, la verdad. Con la escoba apoyada con este pedazo de diorama precioso que le han hecho a esta figura deluxe de Inart. En fin, qué os puedo decir. Yo creo que así se le puede sacar perfectamente todo el partido que tiene esta figura que es muchísimo. A falta de ver lo que hace JND con sus figuras de Harry Potter con silicona, también router, ojos de vidrio y toda esta historia, esto desde luego a día de hoy es el mejor Harry Potter del mercado y yo diría que una de las mejores piezas que ha hecho Inart. No sé qué opina Miriam después de esta review. Totalmente, de hecho, hace poco abrimos una que es la de Aragorn que yo tuve el placer de poder peinar y la verdad es que no sé si decirte que me gusta más esta que la de Aragorn, pero por el tema de la cara, esta tiene más parecido al Harry Potter. Sí, siendo Aragorn para mí mucho más personaje favorito para mí que Harry Potter y desde luego con Harry lo que han conseguido es una barbaridad. Es que mirad este plano, esto es una barbaridad para terminar el vídeo. Pues nada Miriam, oye, otra figura de Inart que te das el capricho de abrir. Esa figura que Salva no va a volver a ver porque me la voy a quedar yo, va a ser para mí, así que Salva, si estás viendo el vídeo que lo estabas viendo, no la vas a recibir, ¿vale? Así que nada. ¿Sabes lo malo Miriam? Que para cuando Salva vea este vídeo ya la habrá recibido y tú no, ¿sabes? Eso es lo malo. Y bueno, un placer supongo que para todos vosotros que haya estado Miriam aquí en el vídeo y yo no, ¿eh? A mí no me habéis visto no sé ni si una mano o algo así como mucho pero yo no he salido nada así que mira, vacaciones para las botellas. Pues oye, ya que estás Miriam despídete tú y así no hago yo nada en este vídeo que para lo que he hecho y nada, pues nada. Es tu canal, es tu canal. Yo puedo decirlo de suscribiros al canal, darle un buen like a este vídeo que estoy saliendo yo. Que nos vemos pronto en el próximo vídeo y hasta entonces buena suerte para ti y para tu familia. La botella del candor Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también Robics Te sentirás como en tu hogar